Este aquí es la preparación Doblini, que luego utilizaremos en un mix de collumelos. Es un plato frío, esta es una especie de panqueca rusa de aproximadamente un centímetro de altura por unos 10 centímetros de diámetro. Está hecho con leite de milho verde, vamos a utilizar dos ovos enteros, un poco de farinha de trigo, aceite y sal. Son todos los componentes del blini. Este blini, esta masa, nos vamos a cocinar en una frigideira con apenas un poquito de aceite. Vamos a la preparación. Primero, los ovos dentro del leite de milho. Vamos a un mesito, una batida en él, hasta formar un creme levemente espumoso. Ahora vamos a adicionar a farinha de aos pocos, colher por colher, hasta formar una masa consistente, con cierta firmeza, un poco más firme, de lo que se acostuma a hacer cuando se prepara una panqueca. Bate bastante bien para retirar todos los grumos. Vamos a dar de aорadado, vamos a dar de aoradado. Los ovos dentro del leite del leite. Vamos a dar de ser un poco más firme. Vamos a dar de ser un poco más firme. de farinha. Ahora tomó la consistencia de panqueca, mas ainda nos precisamos que esta masa sea más firme. Momento de colocar un poquito de sal, apenas unas gotitas de sal, en este caso estamos usando sal de Himalaya y una colhercinha de aceite. Estamos ya con cinco colheres de farinha, es una masa que debe ficar entre 12 y salgada, más un poco de farinha, para esta cantidad levamos seis colheres. Ahora ya está con la consistencia que nos queremos, es una consistencia firme, seguimos batiendo más, hasta eliminar los grumos de la masa. Muy bien, estamos en la consistencia que nos queremos, porque así le va a formar una masa alta de un centímetro de altura, en el momento de asar, en la frigideira. Vamos lá. Un poco de la masa, y la va escorregando, con la firmeza de la masa, y la va escorregando ligeramente. Vamos a una plana línea. y la va cocinar rápidamente y pronto. ¡Voilá! El noso blini. ¡Muito bien! Entonces, se tiene que dejar cocinar, asar, para que fiquen dorados por los dos lados. Tiene que dorar un poco más, por eso hice eso. Y este es el tamaño, una altura de aproximadamente un centímetro y un diámetro de aproximadamente 10 centímetros. Si ustedes en casa tienen un aro, un disco de 10 centímetros, pueden colocar el aro o disco primero en la frigideira y después preencher con la masa, hasta que se quedara cocida de un lado, retiran el aro y terminan de cocinar del otro, porque ya no va a cambiar ni la consistencia ni el formato de ella. Una otra parte del procedimiento para nuestro blini mix de cojumelo son los cojumelos mismos. Entonces, para nuestro mix de hoy, nos estamos utilizando un cojumelo ostra branco, estamos utilizando champiñón de parís fileteado, ¿cierto? Bien fileteado, bien finito, todo él, estamos utilizando chimeshi, y vamos a defumar el cojumelo ostra, o hiratake, para defumar o hiratake, nos utilizamos una sacolinha como esa, donde vamos a colocar adentro el champiñón, el cojumelo, todo él, toda la cuantidad que usted va a defumar. Una sacolinha limpa. Este aquí es un pequeño defumador de fabricación nacional de Mario Firmino, en Campinas, inventor de este negocio aquí. Es muy interesante. Es solo ligar él y él comienza a producir una leve fumaça. Oh, ahora sí. Ótimo. Ahora sí. Entonces, como ven, tiene una buena fumaça dentro de la sacola y apertamos para él encher el fumo para defumación. Esto es defumación instantánea. Seguimos la fumaça aquí adentro y está defumando rápidamente los nuestros hiratake, hiratake blanco. Muy bien. Muy bien. Vamos aparar nuestro aparelho. Retiramos. Fechamos la sacola plástica para que el fumo fique aquí adentro y vamos a dejarla reservada por algún tiempo. Para preparar un mix de collumelos, vamos a precisar una cebola rocha, cortada de ese modo. Ya ven, se abre toda. Vamos a dorarla en una frigidera. Vamos a adicionar un poco de alho, en este caso tres dentes de alho cortados bien finitos. Vamos a poner las verduras en estas dos verduras. Muy bien. Un poco de aceite. Cebola y alho, en el aceite. No tiene que estar mucho cocinado, dar solamente una refogada. Colocamos nuestra mistura de collumelos, champiñón, chimiche y un poco más de hiratake. Só vamos a dar una leve cortadilla nele para poder armar, hacer la montaje de nuestro prato de una forma más bonita, una presentación más agradable. Más de parada, podríamos mejorar un poco de collumelos. Nuestro prato va a aumentar un poco de collumelo porque el collumelo comienza a esquentar y para comienza a reducir de tamaño. muy bien bonito está dorando vamos a utilizar un poquito de soya mol de soya solo para dar una leve temperada en él está casi pronto ya para hacer la montaje de nuestro prato como vosotros vieron el hirataque blanco está desfumado vamos a utilizar él de ese mismo modo que está ahí porque o desfumado ya da una leve cocción en el cojumelo desligamos y vamos hacer la montaje de nuestro prato para la montaje del mix de cojumelos vamos precisar primero lo que ya hicimos o blini o blini cocido ya asado no medio del prato vamos colocar un poco de nuestra mistura de cojumelos procurando tirar o exceso de agua que les posan ter luego vamos a colocar o hirataque que ya está desfumado como un finalizador y algún verde en este caso nos vamos a utilizar albahaca o manjericón roxo do manjericón normal verde aquelas que voces ya conocen sólo terminado así fica bonito una presentación muy buena y un plato excelente para cualquier momento del año no 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 Gracias por ver el video.